En el ámbito laboral, en el ámbito del empleo, por eso queremos saludar ya a nuestros invitados a quienes les agradecemos. Ya estaban compartiendo un poco acá también con nosotros estas imágenes de archivo. Tenemos de invitada a Silvana Papalardo, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y acá estamos firmes para hablar con el compañero. Bueno, y Eduardo Carrillo, él es máster en Administración Pública y también Tecnología. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por invitarnos como TEDIC a este espacio. Hoy no, no, muy pocos trabajos se deben pensar sin tecnología. No sé si ya es factible un área, creo que penetró a todas partes, ¿verdad? Tiene como un área específica del conocimiento, ahora como que se expandió a todas las áreas. Creo que depende de la región geográfica mucho, ¿verdad? O sea, pensando un poco desde lo global hasta lo local y bueno, y después en la hiperlocalidad que tenemos en Paraguay, que tenemos distintas realidades operando al mismo tiempo, definitivamente la tecnología y la digitalización en general se ha transversalizado a todas las esferas de la vida humana, pero nosotros un poco como TEDIC vemos de que todavía existen importantes brechas que hacen de que muchas personas queden fuera de esos beneficios y del acceso a ese tipo de tecnologías y creemos que hay un rol importante de la sociedad y del Estado para incluir a las mismas en esos procesos, empleo y no empleo. ¿Económica, de edad, geográfica? Creo que es transversal, es transversal a todos esos temas que estás diciendo, ¿verdad? Es económica, por supuesto, ¿verdad? Hay enormes necesidades económicas que impiden el acceso y la adquisición de tecnologías de distinto tipo, que impiden contratar un servicio de Internet de calidad que justamente permita, por ejemplo, prestar servicios de teletrabajo a distancia, por ejemplo, porque tienes que tener un Internet que te permita hacer videollamadas, subir documentos, una serie de cuestiones mínimas que hay que tener en cuenta y que están vinculadas a la calidad del Internet que tenemos y también del tipo del dispositivo al cual accedemos. Acá los diversos informes de MITIC y del Instituto Nacional de Estadística, siempre le digo dirección todavía a veces, pero estoy muy contento que sea en el instituto ahora, dan cuenta de niveles de conectividad que eminentemente son a través de teléfonos celulares, o sea, estamos hablando de conectividad móvil, no necesariamente conectividad en la casa, ¿verdad? Que implica otro tipo de dispositivos y otro tipo de conectividad, de calidad de conectividad. Entonces, efectivamente, sí, para ir a tu pregunta, ya es muy difícil que hoy en los empleos del siglo XXI no pensemos en empleos que no estén intermediados de alguna manera por la tecnología, pero eso viene asociado también con un costo importante de exclusión a ciertos grupos que ya históricamente están excluidos. ¿Como cuáles, por ejemplo, son las que se han excluido? Por ejemplo, áreas rurales que no tienen realmente acceso a ese tipo de infraestructura a escala masificada, ¿verdad? Puede haber personas que tienen un teléfono celular, etc., pero no necesariamente una laptop con la cual se puedan sentar a trabajar todos los días, que tengan internet desde su casa de calidad, ¿verdad? Entonces, la lista puede ir creciendo, ¿verdad? Electricidad en muchos casos estable en las casas, o sea, realmente operamos desde una infraestructura que es débil en distintos aspectos y en distintos momentos, ¿verdad? Y en educación también, porque para que sepan usar la tecnología, tienen que estar educados y saber hacer cursos, talleres y tener esa facilidad de poder acceder. ¿Y en el que papel juega hoy este tema de la innovación, por ejemplo? La verdad que tenemos tantos, de repente, problemitas para poder enganchar ese buscador de empleo con un empleo, no solamente la parte de tecnología, pero sí, hoy en día casi todas las vacancias que ustedes pueden llegar a ver en la vidriera de empleo, hasta para guardias de seguridad, inclusive de repente nos piden para la parte de trabajo doméstico que manejen Word, Excel, básicamente. Entonces, es una traba y es un problema para que mucha gente pueda acceder al empleo formal. Y sobre todo, la mayoría de la gente tiene el desconocimiento, o sea, todos prácticamente tienen el acceso a Internet con un teléfono móvil, pero no saben, o sea, usan para las redes sociales, o usan para WhatsApp, Facebook, Instagram, y hasta ahí. Entonces, cuando vos le hablas de un correo electrónico que tienen que mandar algo o subir un archivo, no saben. ¿Pasa un poco eso que es solamente como algo de diversión, digamos? Lo que está un poco Silvana, lo que está un poco hablando Silvana, es uno de los grandes temas a nivel global ahora y a nivel Paraguay y que tiene que ver con la brecha digital que existe actualmente en Paraguay. Y las competencias digitales básicas que las personas tienen para interactuar con la tecnología. Entonces, estamos hablando de realmente cuestiones muy básicas como no saber operar correctamente un correo electrónico, o subir este tipo de documentos. Y creo igual que para nosotros, un poco desde TEDIC, que si me permiten contar un poco, somos una ONG que trabaja en la promoción y defensa de derechos humanos en el entorno digital. Cumplimos 10 años el año pasado como organización de la sociedad civil paraguaya. Hablamos un poco de esa conectividad precaria de las personas que tiene que ver con cuestiones de fondo también. Y que básicamente hablan o que básicamente planteamos de que realmente en internet en Paraguay, la manera en la cual accedemos, muchos de los paquetes y los pequeños paquetes que son realmente lo que la mayoría de la gente tiene, pocas personas realmente tienen planes fijos que te otorgan mayor calidad de conectividad. Que no siempre también, pero bueno, dependiendo de tu poder adquisitivo va creciendo. Pero bueno, ya te ubican un quintil más alto definitivamente tener un plan fijo de telefonía. Pero estos paquetivos o estos distintos tipos de paquetes que ofrecen estas telefonías, en general son muy precarios y lo que sí ofrecen es WhatsApp y Facebook gratuito. Entonces, ahí lo que estamos hablando para nosotros como sociedad civil es la violación de un principio que se llama el principio de la neutralidad de la red, que es un principio que básicamente plantea de que las proveedoras de internet no tienen que discriminar de ninguna manera la velocidad de datos y el tráfico de la red que distintas plataformas pueden tener. Todos tienen que tener ese mismo acceso y esa misma rapidez. Entonces, para nosotros, cuando hablamos un poco de esa violación que vemos, que es otorgar estos paquetes gratuitos a estas plataformas, ahora cada vez estamos viendo paquetes de TikTok gratuitos también, estamos hablando de que de alguna manera estamos cercando a las personas usuarias en Paraguay solamente a unas tres o cuatro plataformas y que hoy por hoy es la percepción de lo que es internet para muchas personas. Para muchas personas, internet es Facebook, para muchas personas, internet es WhatsApp. Los que tienen más suerte es Instagram, ¿verdad? Entonces, ya tienen mayor calidad de conexión en general cuando acceden a esa red. Entonces, obviamente que eso tiene un efecto importante también sobre la manera en la cual las personas desarrollan competencias digitales y entienden la riqueza de lo que es internet a la hora de buscar información en línea, a la hora de saber de que efectivamente en el Ministerio de Trabajo pueden entrar y hay una ventana de empleo que pueden usar. Esa historia de quiero ser influencer, por ejemplo, como aspiración laboral, digamos. O que ya son incluso. ¿Dentro de qué se inscribe eso? ¿Una actividad laboral de qué tipo? ¿Tenemos legislación suficiente? ¿Hay protección? ¿Es realmente un tema laboral para encararlo de esa manera? ¿Querés responder? Desde el Ministerio yo puedo dar mis percepciones, obviamente. La verdad es que para nosotros sería una forma de autoempleo, pero acá en este país todavía tampoco es que la gente vive exclusivamente de ser tiktoker, de ser influencer, de tener eso. Es un empleo en muchos países. Hay mucha gente que ya está teniendo, o sea, hay países que están viendo también, así como las plataformas que estábamos hablando de movilidad. Todo tiene que empezar a legislarse. Hay muchas cosas que todavía no están legisladas, pero que son muy nuevas. Y que sobre todo en nuestro país se vio la necesidad de capacitar y enseñar en esas áreas cuando fue la pandemia. O sea, nosotros, como le estaba comentando a Carrillo, es que el mayor problema que nosotros tenemos es que nosotros nos dedicamos a buscadores de empleo en mayor cantidad. Siempre son cargos medios para abajo y los emprendedores también son emprendedores rurales en su mayoría. Entonces, cómo llegar a esa gente y explicarles la importancia de las redes sociales para vender sus productos. Todo eso fue un desafío en la época de la pandemia que el ministerio asumió. Estuvimos, como estaba diciendo, hace un ratito. No paramos durante toda la pandemia porque era ir al interior, enseñar al emprendedor cómo presentar su producto, cómo sacar una foto para que esa foto sea atractiva en Instagram o en el Facebook, cómo promocionar sus productos. O sea, son varias cosas que, aparte de lo que es la señal de Internet que cada uno pueda tener, también necesita desarrollar. O sea, el buscador de empleo y el emprendedor hoy en día necesitan esas herramientas porque si nos vamos a cerrar a vender nuestro producto solamente en llave de grud, como nos fuimos con nuestras pescadoras, no van a vender, no van a tener un mercado muy grande y nos limitamos mucho a que Paraguay es chico, Paraguay no tiene mercado, o yo estoy en el interior. Y hoy en día uno puede vender al mundo sus productos, tenemos artesanas que hoy en día ya están exportando a España gracias a empezar a promocionar sus productos a través de las redes sociales. Se trabajó mucho con una ONG que se llama Colau para que ellos puedan crear su página web, una página web gratuita, pero bastante básica, ¿verdad? Era como para que ellos puedan manejar, pero se le ayudaba a hacer toda la parte de logos, la marca. O sea, fue un gran desafío y que tuvo sus frutos y se vio sus frutos a través de la pandemia. Muchos emprendedores nuestros crecieron incluso.